Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Bien, primeramente muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a empezar con el taller de huertos urbanos. Mi nombre es Teodoro Apolinar León Donaire. Soy de la Sociedad de Ingeniería Agronómica. Y vamos a tomar atención a este taller que tenemos el día de hoy. Tenemos dos expositores que nos van a facilitar su información. Y espero que sea de mucha ayuda a todos los participantes, de los cuales están participando en esta charla. Le voy a pasar la palabra al... A Rolando Valdivies Ullena, que es el vicepresidente de la Sociedad. Vamos a empezar con el taller de huertos urbanos. Es un gusto poder hablar con ustedes. También agradecer que me den este momento para dar las palabras. Saludar a los pacientes del día de hoy, del segundo día del taller de huertos urbanos. Y agradecer a todos los que están aquí presentes, que han decidido tomar el tiempo para asistir, para aprender algunas cosas. Y espero que sea de mucha ayuda a todos los participantes. Que todos lo puedan aprovechar. Muy bien. Muchas gracias. Y por favor, continúe. Le voy a pasar la palabra a Rolando Valdivies Ullena, que es el vicepresidente de la Sociedad. Ahora le vamos a pasar la palabra a la ingeniera Rocío Alba Romero, Janko, que se presente también. Y también agradecer que pueda seguir con la exposición. También ella es ingeniera ambiental. Y lo vamos a pedir que ella se presente. Buenas tardes. Yo soy la ingeniera Rocío Alba Romero. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de red de huertos urbanos en la ciudad de Tarija. Y bueno, el día de hoy les voy a hacer una exposición sobre los pasos básicos, sobre todo cómo iniciar un huerto en casa, principalmente. Y bueno, prosigo con mi disertación. No sé si me puede hacer anfitrión. Gracias. Gracias. Ella es ingeniera ambiental. Y lo vamos a pedir que ella se presente. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre los huertos urbanos. Un huerto urbano principalmente nos acerca más al entorno natural, estando en plena ciudad. Y bueno, la contribución de los huertos urbanos para el medio ambiente, así también como para nosotros mismos, es que el tener un huerto urbano nos permite comer más alimentos de origen vegetal y menos productos ricos en grasa, sal y azúcar. Así también ayuda a reducir al máximo el desperdicio, porque mediante los huertos urbanos practicamos hábitos de reciclaje, así también reducimos nuestros residuos orgánicos, ya que estos lo aplicamos para realizar compost. Y también, así mismo, nos ayuda a reducir el consumo de carne, tanto roja como blanca, como bien saben, la industria de la carne genera un gran aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero y también nos ayuda a comprar y a valorar más a los productores locales. Así también cambiar nuestros hábitos hacia unos hábitos más sostenibles. Y también tener un huerto urbano en plena ciudad es como tener un pequeño sumidero que captura un pequeño porcentaje de dióxido de carbono de la atmósfera, pero así, aunque sea pequeño, es una contribución. Y al tener una red de huertos urbanos en la ciudad, creamos muchos sumideros que la verdad ayudan, principalmente nos acercan más al entorno natural. A reducir el calor que se genera por el asfalto en la ciudad, para el medio ambiente, así también como para nosotros mismos, es que el tener un huerto urbano nos permite comer más alimentos de origen vegetal y menos productos ricos. Bueno, el contenido de la presentación va a estar principalmente en los temas de agricultura ecológica urbana, el plan de cultivo y diseño, la asociación y rotación de cultivos y el calendario de siembra, trasplante y cosecha. Bueno, ¿por qué lo llamamos agricultura ecológica urbana? Bueno, esta principalmente se enfoca porque es ecológica, es decir, que aprovecha los recursos naturales usando semillas orgánicas. Así también estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de los suelos, dejando a un lado las prácticas convencionales de la agricultura. Así también maneja y recicla los desechos de la cosecha, es decir, que esos son aplicados para compost, para realizar abono y otros. Así también asocia y rota los cultivos, que es una práctica que ayuda en la fertilidad del suelo. Así también no se usa pesticidas ni fertilizantes inorgánicos y esto ayuda a reducir la contaminación en el medio ambiente. Así también los huertos ecológicos urbanos generan calidad nutritiva de los alimentos que se producen con este, ya que todo es 100% orgánico, debido a que está en nuestras manos, tener el control de qué aplicamos, qué tipo de semillas, qué tipo de fertilizantes estamos aplicando para la producción de nuestros cultivos. Bueno, ahora continuaremos con el plan de cultivo y diseño. Vamos a hablar sobre la ubicación, el sustrato, la siembra, el riego, abono y las plagas. Bueno, primero para ver la ubicación tenemos que determinar cuánto espacio nosotros tenemos y qué queremos cultivar y así nosotros podemos aprovechar al máximo todo nuestro espacio disponible y nosotros en cuanto al recipiente podemos producir en cualquier recipiente, podemos reciclar llantas y hacer una maceta de llantas, podemos comprar macetas de plástico, podemos usar cajones de uva y podemos reutilizar materiales para producir nuestros alimentos. Todo depende de si no tenemos terreno en nuestra casa, igual si tenemos terreno podemos trabajarlo y cultivar en ese terreno. Es depende a la situación de cada uno. Lo único importante es de que los recipientes tengan una profundidad mínima de unos 40 centímetros. Estos 40 centímetros permite un buen desarrollo de la raíz de los diferentes cultivos. Es como un promedio de lo requerido por los cultivos. Y también otro aspecto muy importante es que si estamos plantando en un recipiente debemos asegurarnos de que este recipiente tenga un buen drenaje. Es decir que al momento de regarlo el agua que la planta no necesita, o sea el agua extra, sea drenada y no se acumule en la superficie y esto genere que se pudra la planta o atraiga a las plagas. Así también tenemos que tener una fuente de agua cercana para en el momento que nosotros veamos que el suelo de nuestro cultivo necesita de agua, podamos regarla con facilidad. Y un aspecto importante en esto del agua es de que mejor si ahora que estamos en época de lluvia, lo recomendable es la cosecha de lluvia, es decir, recolectar el agua de lluvia y regar nuestras plantas con esta, porque el agua de la pileta contiene un porcentaje de cloro y a nosotros arreglar directamente con esta agua, hacemos de que se laven los nutrientes del suelo. Y eso no es muy bueno porque deberíamos, eso nos hace que tengamos que aumentar más abono ya que en un tiempo del cultivo este va a empezar a requerir más nutrientes. Así que también es muy importante que la ubicación que nosotros demos para nuestro huerto reciba por lo menos de cuatro a cinco horas de luz solar. Esto es muy importante para el crecimiento y el buen desarrollo de los cultivos. Así también tener el huerto bien protegido de los animales, ya sea como perros, gatos, que no vayan y caben y traigan sus necesidades en el terreno. Eso es muy importante, protegerlo bien. Y bueno, aquí nosotros en cuanto al tema del recipiente, cada cultivo un volumen de 10 litros, el tomate un volumen de 15 litros y así como pueden observar en la imagen de la derecha. Y cómo nosotros sabemos si nuestro recipiente, el que tenemos, es el cultivo que queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos plantar tomate y si nosotros tenemos una caja de uva, la que les decía de madera que estamos reciclando, debemos medir el alto, el ancho y el largo de la caja. Y si este da un volumen de 20 litros, o que digamos, si nos da un volumen de 10 litros, no es apto. O sea, nuestra planta quizás crezca, pero tal vez no de buen fruto. Así que es importante tomar en cuenta el aspecto de cuánto volumen necesita cada uno de nuestros cultivos. Así también nosotros podemos organizar nuestro huerto, viendo qué cantidad de horas del sol necesita nuestro cultivo. Como pueden ver, por ejemplo, los cultivos de ajo necesitan estar a pleno sol, es decir, que necesitan sí o sí cinco horas de sol al día. Y la arveja puede tener sombra parcial, es decir, que con tres o cuatro horas de sol al día está bien. Y la selga puede recibir ya menos horas de sol al día. Entonces nosotros respecto a esto podemos ir organizando nuestros cultivos, ir viendo qué zonas se reciben más sol, poner los cultivos que necesitan más sol y así. Bueno, después el sustrato, el sustrato, su preparación es muy importante y también es muy sencilla. Y esta también, la preparación del sustrato también varía si nosotros vamos a hacer nuestro huerto en macetas o en terreno. Si nosotros hacemos nuestro huerto en maceta, lo recomendable es poner en la base una capa de grava o piedrecitas chiquitas y después de eso poner el sustrato, es decir, una mezcla de tierra y un abono. El abono puede ser humus o compost, como decíamos, todo orgánico. Y bueno, mezclar la tierra, la relación correcta es dos tercios de tierra y un tercio de abono o humus, como les decía. Y después, eso es la preparación del sustrato para maceta. Y después, si nosotros queremos realizar nuestro huerto en el suelo o en el terreno, primero debemos arar muy bien y después debemos limpiar. Es muy importante limpiar el terreno si tiene piedras grandes o si tiene vidrios, ya que a veces si nosotros queremos plantar cultivos de raíz, no va a permitir un buen crecimiento de los tubérculos y así. Y también es importante que el sustrato que nosotros preparemos tenga una alta porosidad para que las raíces puedan crecer bien y se puedan oxigenar, y así también se drene bien el agua. También debemos ver que tenga suficiente materia orgánica, es decir, que la tierra esté oscurita. Y así, con esto, nosotros podemos comprobar que tiene un alto contenido de nutrientes. Y bueno, siempre una pregunta muy constante es que, ¿cada cuánto nosotros debemos cambiar el sustrato? O volver a realizar cada nuevo cultivo o inicio de cultivo, diré. Porque si nosotros ya sacamos la planta después de que haya terminado su ciclo de cultivo y volvemos a plantar otra planta, esa tierra donde plantamos ya no tiene nutrientes porque nosotros en regar y aparte la planta consume los nutrientes de la tierra, esa tierra se queda sin nutrientes. Entonces, es importante fertilizarla, abonarla, cada inicio de cultivo. Y luego pasamos al tema de la siembra. Los dos principales métodos de siembra es la siembra mediante el almácigo y después el trasplante, y luego es la siembra directa. Para el almácigo y su trasplante, nosotros necesitamos las semillas del cultivo que nosotros queremos cultivar, valga la redundancia. Y bueno, este almácigo y su trasplante se realizan las semillas en un sustrato almácigo. Está preparada a medias de tierra y abono, y esta tiene que estar bien ligera, o sea, con alta porosidad. Y bueno, debemos depositar la semilla en unos recipientes pequeños, como pueden ver, pueden ser en cascarones de huevo, pueden ser en botellas partidas por la mitad. Nosotros podemos buscar ideas como para reciclar recipientes que tenemos en casa. Por ejemplo, pueden ser esos plásticos de los detergentes de 5 litros, partirlos por la mitad y poner sustrato, y después ya ponemos las semillas. Es importante que las semillas no estén, no las plantemos muy juntitas, porque si no después, cuando ya crezcan, va a ser difícil. Entonces es muy importante eso, que los almácigos no lo hagamos muy cerquita. Y también otro aspecto de los almácigos es que debemos plantarlos no muy profundos, dos o tres veces del tamaño de la semilla. Y bueno, el proceso del trasplante, se recomienda que se realicen horas de la tarde, que se prepare el sustrato un día antes y que se lo riegue. Así también... ¡Gracias! Gracias por ver el video